Bienvenido, esto es una nueva iniciativa que tuve el club, como de utilizar pues que yo gracias a Dios como que hice muy buenos amigos en el fútbol y se me ha dado pues poder como en el tiempo mantener comunicación con la mayoría, verme con ellos, hablar y ha sido una manera pues sobre todo en este tema de ahora de pandemia y eso y acercarnos a la gente y de tener un contenido bacano para mostrarles, la idea es ir trayendo amigos y gente pues que ha pasado por el club, que ha dejado huella y mucha gente me preguntaba por vos, hace rato la gente que es de la vida de Coneo, que pasa con Cone, porque estuvo muy de moda el tema del equipo también de la Copa Libertadores y volvió a aparecer como esas fotos y videos y bueno imágenes de toda la campaña y hoy fuiste una parte muy importante de ahí, entonces me siento feliz porque te considero un gran amigo, porque viví muchas cosas con vos, porque te admiro como ser humano y como profesional y bueno, la idea es hablar entre amigos, que nos contes un poquito como de tu historia, de Doña Luz, de todas esas historias que cuando vivimos juntos pues compartidas que tienes una historia de vida muy bonita. Entonces bienvenido, ¿no? Pues empezar por lo que quieras, ¿qué estás haciendo ahora? Y bueno, todo eso lo vamos llegando de a poquito. Vote, no, es un placer, la verdad que reencontrarse uno con los amigos, de verdad que lo llena uno mucho, hace mucho rato que no hablábamos, que no teníamos la posibilidad pues de al menos ya por este sistema de al menos vernos. Me extraño muchas cosas, yo ando por acá por España, en Valencia, con la familia, con ganas de empezar a estudiar, lastimosamente acá el tema para poder arrancar es el tema papeles, acabo sin papeles, no tenés pues derecho a muchas cosas, entonces ahorita en febrero que ya tengo derecho a tener papeles pues arrancaría a estudiar porque usted lo ha dicho, somos del fútbol y bueno, fueron muchos los años que uno aprende de tantas personas que tuvo uno en su carrera, entonces no, contento, contento porque pienso seguir en el tema del fútbol y Vote, no, ahora tranquilo con mi familia, disfrutándolos al máximo y no más vosotros. ¿Cómo nos hicimos con la niña y con el niño? Yo me vine con los dos, lastimosamente pues Daniela no fue capaz de aguantar y se devolvió a los tres meses porque Daniela ya tiene, ya va a ser mayor de edad, va a cumplir 18 y usted sabe que el tema de la juventud y los amigos y la amiga, entonces no fue capaz de aguantar y se devolvió, pero bueno, en diario estoy en contacto con ella y bueno, esperando pues de que, como te dije anteriormente, pueda tener papeles para poder ya con más facilidad estarla trayendo así a pasear. Qué bueno, me da mucha alegría y realmente pues ya llevas un tiempo largo con una, digamos, solidez en cuanto al tema familiar que seguro te ha ayudado muchísimo para estar fuera del país que no es fácil y acomodarse una cultura nueva pues como la que estás ahora, que te puedes enriquecer muchísimo porque creo que es mi escuela preferida en cuanto al fútbol, se tiene una manera de entender el juego muy especial, una metodología que realmente a mí me llena mucho, donde el jugador inteligente es protagonista todo el tiempo y el lugar de buena técnica, yo creo que en eso compartimos siempre el mismo gusto por los jugadores de calidad, entonces muy bacano y obviamente seguro que vas a ser pues un gran entrenador si vas a empezar a estudiar y a prepararte ya sea para que algún día volvás acá o si te vas a quedar haciendo carrera por allá, seguro que se va a ir muy bien. Sí, bote, ahora que yo llevo al niño a la escuela de fútbol porque ahora anda en una escuelita, como te digo, puede entrenar, más no puede estar en competencia, no puede hacer partícipe de los partidos del fin de semana como nos tocaba a nosotros en la liga, no solamente entrena, entrena, entrena con el primito porque acá está el hermano de mi esposa con su señora, con su familia, entonces voy muy frecuentemente a los entrenamientos y me pongo a charlar con los entrenadores y me dicen, les cuento mi historia en Colombia y se ponen a mirar el internet y son matados y todos con muchas ganas de ayudarme, entonces bote, por acá hay una bonita, una bonita expectativa, vamos a ver, la idea se arranca como te digo a estudiar y de ahí para allá pues que se abran las puertas que se tengan que abrir primero que todo pensando en Dios hermano. Claro, me alegra mucho y vos eres una persona que tenés mucho carisma y que sos muy querido por la gente que te conoce porque es una persona muy noble, yo quiero que me contes un poquito de tu historia que fue dura, una historia de día que me acuerdo mucho sobre todo en esas noches de me iba a poner calor y nos sentamos por ahí en una silla en el patio y contamos muchas anécdotas de la vida y yo veía a una persona con una madurez muy grande para quizás tantas situaciones que tuvo que vivir y que gracias a Dios pues a través del fútbol le pudiste cambiar la vida pues a tus seres queridos y a los cercanos, pero yo quiero que me contes un poquito y para la gente también conocer un poquito la historia tuya de cómo empezaste en el fútbol, cómo fue tu niñez, el tema pues que tuviste a tu papá muy poquito tiempo, el tema de tu hermanito, todo eso que es valioso para contar. Sí, a ver, yo soy hijo único, perdí mi padre cuando tenía siete años, lo mató mi propio abuelo, que ya eso es mejor dicho una cosa que me dice, pero cómo el suegro va a matar al esposo de su hija y si ocurrió así, lo mató, a los dos años una volqueta atropella a mi hermano y le pasa por la cabeza, y bueno, me quedo solo ya con mi madre, con Doña Luz, que ha sido una mujer, mejor dicho, berraca, la mujer que me sacó adelante, la que todos los días la tengo en mis oraciones y bueno, me decidí por el fútbol, desde niño tenía esa ilusión de llegar al fútbol profesional y lo logré, pienso que fue dura la niñez, muy dura, complicada, no te puedo decir que aguantamos hambre porque al menos para el arroz con huevo, mi mamá siempre, siempre llevó, una mujer que le tocó trabajar en servicios varios, una mujer que diario, sagradamente, nunca me acompañó a una cancha, eso sí, nunca me acompañó a una cancha, pero ahí estaban los 500 pesos para los cuatro pasajes y bueno, todo se lo debo a ella, todo lo que puede lograr, todo lo que puede conseguir, pues, es gracias a Doña Luz y bueno, mi carrera arrancó en una escuela de fútbol en Medellín, Sefuca, Campo Amor, de ahí pasé al ponifútbol y toda mi carrera fue prácticamente en el Medellín, desde el ponifútbol, pasando por la quinta, la cuarta, la segunda, la juvenil, el ascenso, fueron prácticamente 10 años en divisiones inferiores, por eso tanto amor botea al equipo, a la institución, porque más que nadie, y usted que estuvo ahí también muy de cerca, usted sabe cómo le tocó a ese equipo del 2002, después de 45 años, cuando no había nada, cuando, mejor dicho, Medellín era un incierto, no sabía qué iba a pasar con el club en los momentos y bueno, afortunadamente vimos con ese entrenador, con ese grandísimo entrenador que es Víctor Luna, que puso a funcionar el equipo y bueno, el equipo tomó una forma increíble y a raíz de eso, pues, ahora en día, pues, todos esos logros que ha obtenido Medellín y que lo llena uno siempre de alegría. Qué bacano, si realmente todo ese proceso, también para darse por selección del antiguo, que quedó una camada, que es la camada 80, que yo digo que es de lo mejor que yo vi en mi vida, porque es una camada donde estuviste vos, Ricardo Calle, Piña Álvarez y Piña Serna, Monsuomao, Camilo Giraldo, bueno, es una camada, Tomás Villa, una camada que fue muy, muy, muy ganadora y que fue de jugar muy talentoso, leal. Hay de Rodríguez, Raúl Marín, no, fue una camada que prácticamente todos, todos llegaron a jugar fútbol profesional, porque eran, eran muy, Andrés Orozco estuvo por ahí en una, en la 79 y 80. Sí, en la 79, sí. Sí, en la 79 y 80, pero hubo esa camada, en la 79 y 80, pues, prácticamente todos llegaron a jugar fútbol profesional, todos. Entonces, unos se quedaron, pues, no se supieron mantener, no supieron, no tuvieron esa fortuna de mantenerse, pero, pero afortunadamente, pues, todos llegamos y, bueno, que es un sueño, se sabe, que cuando uno arranca y, y cuando uno va a la elección de Antioquia, el orgullo más grande para uno representar a su departamento. Pero, Dracone, una cosa, cuando vos llegas a jugar fútbol profesional, que debutas como en el 2000, más o menos, ¿en qué año? ¿2001? Yo debuté en el 99, me pasó una historia muy similar a la de Choro, porque yo por ahí estuve, estuve, estuve escuchando. Cuando Choro llegó de Tunja, creo que él estuvo en Tunja. Sí, él estuvo en Lanceros. En Lanceros, sí, y a mí me pasó similar. Cuando yo, y por primera vez, hace la pretemporada con el, con el equipo profesional, me acuerdo que estábamos en Barbosa, y ese, un día en la mañana me cogí Comezaña, el asistente era Víctor Luna, para, fortuna mía, era el asistente en ese momento, porque cuando Comezaña me dice que, que mira, aquí habían muchos volantes de marca, que yo no iba a poder jugar, fuera de eso yo era bajito, flaquito, era muy menudito. Yo decía, no, pues, me dijo que si me quería ir para Itagüí, para que me jogueara allá, para que jogueara ritmo. Y se me, afortunadamente, se me arrima el proje Víctor Luna y me dice, ¿qué te dijo? Yo le dije, no, que si me iba para Itagüí, que para que me jogueara, que yo era muy bajito, que había muchos volantes, estaba Choronta, Mr. Estrepo, Ganiza, el Pance, André Felipe Rodríguez. No, había, yo era como el sexto o el séptimo, mejor dicho. Y Víctor Luna, gracias a Dios, me conocía de las divisiones inferiores y me dijo, no, 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 dígale que no, que usted se va a quedar acá, si sea entrenando, y va, ahí juega en la primera A. Y así fue. Al otro día me dijo que te había pensado y no, yo le dije que no, que yo iba a seguir entrenando. Afortunadamente estaba joven y podía seguir jugando en la A, en la primera A departamental. Y así fue hasta que una vez se lesionaron como tres, cuatro volantes de marca y me llevó de suplente a Bogotá. O sea, allá me metió en el año 1999, me metió como diez, quince minutos. Y de esos diez, quince minutos fue para mí, mejor dicho, lo máximo, porque me la tenía que jugar sí o sí ese día. Muchos dicen que yo pegaba patadas, cuando yo creo que no, yo, más o menos, digo yo. Pero ese día vos te sí pegué demasiadas patadas, yo no sé, ya sea, pegué muchas patadas. Ese día, ese día, ese mismo día, el profesor Comesaña me dice que parecía un león y ya me dejó quietecito. Al año siguiente, en el 2002, salieron como dos o tres volantes y ya que yo ahí como de cuarto, entonces ya me llevaban, no me llevaban. Y después, cuando ya se conoce el tema de Víctor Luna, que él coge el equipo, con mucha ayuda de Choro, con nuestro referente, que para nosotros, los que jugamos en la posición, usted sabe que para nosotros Choro es el mejor y ha sido lo más alto y lo más grande en ese puesto que ha tenido el Medellín. Sin dejar de desconocer lo de Pelusa, lo de Pareja, que han sido unos grandes en ese puesto. Y bueno, afortunadamente me tocó pues esa era y con un grande como lo de Choro, al cual le aprendí mucho, pero fue difícil, fue difícil. Y afortunadamente me supe mantener que era lo más importante. Hay una cosa que yo hablo mucho de, digamos, de todo el recorrido que hice por el futbol. Vos sabes que yo siempre fui una persona, digamos, entre comillas, un poquito diferente porque es una persona muy noble. Vos sabes que yo, poco problema con las personas, que era muy amigable. Y quizás no tenía esa rebeldía que algunos de ustedes sí tenían y que yo creo que, de cierta manera, a mí me faltó algo de eso porque ustedes tenían esa convicción y cuando había que pelear, peleaban. Yo quisiera ser demasiado, a veces muy noble para el juego, siendo que yo también hice una carrera pues que yo me siento muy orgulloso de lo que pude hacer. Pero que yo admiro mucho de esa generación, sobre todo la capacidad de competir y de adaptarse a los entornos hostiles y difíciles y de imponerse que tenían ustedes y que a pesar de que nosotros estamos en un momento difícil y la gente nos grita y nos insulta y estábamos, estábamos llenos, tenían esa capacidad de estar por encima de eso. Y yo he sido muy analista de la personalidad del ser humano y ahora mucho del futbolista. Y creo que ustedes a ver vídeos de adversidad en niños es lo que los prepara para poder después asumir con tanta tranquilidad y aprender a competir de una manera que quizás los que hemos tenido otra comodidad no somos capaces de sacarla tan fácil. Uno me demora un tiempo para poder adaptarse a eso y yo gracias a Dios tuve muy buena empatía siempre con los compañeros. Pero siempre admiré mucho la manera de competir de ustedes que ahora entiendo quizás que fue de pronto por esas adversidades que vivieron y ya entrar a la cancha y tomar riesgos y decidir y imponerse para ustedes era algo más natural. Y por eso hicieron cargas tan importantes. ¿Qué pensás de eso? Sí, bote, totalmente de acuerdo. Acuérdate que nosotros le decíamos a usted que usted era muy noble, que usted era muy bueno, que usted era demasiado bueno y usted para pelear no, usted mejor dicho es más bueno que el pan. Y de pronto lo que vos decís es que mira el choro de donde es, leal, mi persona, donde nos tocó, pues que son entornos difíciles, que son complicados, que era difícil, que era difícil. Y más allá de eso, ese grupo era prácticamente una familia con ese respaldo gigante del profe Víctor Luna que vos no es que nadie sabe cómo es el profe, el manejo del grupo que el hombre tenía. Y eso nos hacía fuertes en cualquier circunstancia, donde estuviéramos, como decimos nosotros, sacábamos como el barrio, la calle, como eso que nos ha tocado tan difícil y que ya estamos ahí, que nos lo vamos a quitar con otras personas que son tan iguales a uno. Pienso que eso nos hacía como más aguerridos a querer salir adelante. Y pienso que muchas veces lo conversábamos o muchas veces hasta lo hablábamos en la cancha. Entonces te vas a dejar pues quitar la plata del bolsillo o vas a dejar pues que te pasen por encima. Entonces eso nos hacía como fuertes, como más leones y todo eso lo sacábamos. Y fue eso que yo pienso que el 90, 95% de ese equipo era muy hincha del Medellín y todos queríamos al Medellín y nos tocó pasar unas muy grandes con el Medellín. Entonces eso cada vez nos hacía más fuertes y nos hizo como cicatrizar eso. Y donde nos tocara peleábamos, mejor dicho. En ese sentido, perdónense, porque a pesar de que la gente quizá no se recuerda, pero era un grupo muy joven porque todos eran nacidos más o menos entre el 77 y 80. En ese momento tenían por ahí 23, 24 años, 25 años. Todos eran jugadores de mucho carácter y mucha personalidad, además que eran muy talentosos. Y yo le digo mucho a la gente que vos lo que decías ahora que pegabas mucho, pero vos entendías muy bien en el juego y tenías una gran capacidad de lectura y de pasar muy bien el balón. O sea, siempre has visto un jugador que tenía esa capacidad de dar siempre un pase limpio, de eludirse a aqueludir, de los cambios de frente que también fue una virtud que tuviste. Y que obviamente al lado de Choro todo se hacía mucho más fácil. Y David, Mao y Mahler, bueno, realmente. Y por los costados tenían a Choto y a Calle. Y los de atrás eran buenísimos porque es Orozco y Baló y Amaranto. Entonces, realmente es una generación que es difícil, ojalá, que nosotros ahora que estamos en estos cargos ya como entrenadores podamos sacar camadas así tan buenas y como jugadores de tanta capacidad futbolística, pero sobre todo de tanto carácter y sentido de pertenencia que finalmente... Yo hablo mucho también del tema de la emoción, de cómo tramitan las emociones del jugador. Y ustedes eran un equipo con una solidez en ese sentido que a uno le impactaba y lo representaba. Yo siempre les digo cuando construimos el modelo de juego en el club, que el modelo de juego tiene que tener un referente que es el CES en el equipo de Libertadores, porque más allá de que no fuimos campeones, fue el equipo que más nos representó, al menos de lo que yo recuerdo, en todos los niveles, a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, Bote, usted lo ha dicho. Yo pienso que para uno se le hacía mucho más fácil el juego con los nombres que usted acaba de decir. Con David, con Mahler, con Maho, que eran personas a las cuales salía Ricardo, que salía Choto, que si uno tenía que dar un pase hacia atrás no había ningún problema porque Orozco tenía una técnica impresionante. Amaranto era lo que es en día Amaranto. Entonces, eso es importante. Y por favor también que era un adelantado porque era muy joven, pero una capacidad también para competir que de locos. Impresionante. Y mire, vea, pienso que David era uno de los más jóvenes y pienso que con una, o sea, mejor dicho, impresionante lo que hacía David, lo que nos salvaba con las manos, con las piernas. Él era importantísimo. Entonces, todo eso nos hacía a nosotros fuertes Bote. Después de que pasamos al 2004, también para uno, se me facilitaba siempre, siempre me facilitó porque después llegó ese otro mago que era Neider. Entonces, uno muchas veces se veía enredado o tastabillando. Y cuando me mandaba uno el pase y la cogía a Neider, aparecía él. Se la entregaba a uno como fuera y él la paraba de la forma que fuera. Entonces, se le hacía a uno mucho más fácil todo. Realmente, esos dos grupos y yo que, digamos, el primer no me tocó tanto, pues apenas estaba empezando. El segundo ya di mucho más. Esa familia que se construyó. Yo lo hablaba con los muchachos y me acuerdo mucho de esas doble jornadas. Agarriba las mellizas con Pedro y usted jugando cartas en camisa, esperando a la hora del equipamiento de la tarde. Y esos tragos sálticos tan duros que nosotros de volante nos tocaba correr como unos locos. Para lado y lado. Para lado y lado. Para lado y lado. Y Neider dándole melo a uno. Y uno con la lengua afuera. Era impresionante. Era el talento que tenía Neider, que tenía David, que tenía Mao. Mejor dicho, para nosotros. Usted que le tocó ya en el 2004 con Neider, con los que fueron llegando. Mejor dicho, se le hacía a uno mucho más fácil el juego. Y eso que después hicimos un equipo en el que yo ya sí participé mucho. Que hicimos una campaña impresionante que fue en el 2005. Que jugáramos siete seguidos con meternos a los ocho. Y acuérdese que ahí en la última fecha nos quedamos afuera en Pereira. De la final por un penalti que hacen en Cartagena. Que jugaban en Cartagena y Santa Fe. ¿Se acuerda de esa campaña que hicimos? Con Pino, con Riep. Que ya había en otra camada. Sí, claro, que ya ahí salió otra camada. Sí, güey. Teníamos un equipo con Jaime Castellón ya más consolidado. Un equipo que también hizo la campaña impresionante. Y que afortunadamente nos quedamos afuera por un gol de la final. Ganando cuatro minutos en Pereira. Y en el minuto como 49 del segundo tiempo. Hicieron un penalti allá en Cartagena que nunca nos le explicamos por qué se dio. ¿De dónde salió? Pero así, también fue un muy buen equipo ese del 2005. Ese fue el que lo central era. Giancarlos, Heriberto Belandia. No estaba ahí. Sí, exactamente. Y ya después llegó André Mosquera. Sí, sí, claro. Estaba Hamel. Estaba Ricardo. Bueno, teníamos un muy buen equipo también ahí. Sí, claro, claro. Con algunos jóvenes. Empezando, por ejemplo, con Juanpi. Empezando con 18 añitos. Pero ya sabíamos que Juanpi... Pero era una máquina que, mejor dicho, vea dónde terminó. Pero sí, Bote, en el Medellín han habido unos equipos impresionantes. Ahora en día yo me alegro mucho por lo que ahora viven. Por lo que ahora ya Medellín lo ven de otra forma. No lo ven como un equipo chico. No lo ven como ese de todos los años. Que era este año sí, este año sí, este año sí. Y que nunca pasaba nada. Ahora Medellín formó unos equipos para pelear. Y eso le agrada a uno como hincha. Sin duda. Y ustedes, bueno, de alguna manera todos, pues, pero ustedes son parte fundamental. Pero los que pasamos por ahí, de a poquito quizás, remando y haciendo las cosas con sentido de pertenencia. Y con un montón de, digamos, de virtudes grupales sobre todo. Porque yo digo que yo nunca volví a sentir grupos como los que yo compartí en Medellín. Y mis grandes amigos realmente del fútbol son mis amigos de Medellín. Después tuvimos la oportunidad de jugar juntos en Huila. Que también fue un pasaje muy bonito. Que fue donde vivimos juntos. Y estuvimos con Lewis. Y bueno. Y una camada de Henry Roa, Juan David. Que también fue una época bonita. Y donde justamente quisieron mucho. Y donde ya después podaste cosas junior. Que también fue una etapa muy importante de tu carrera. Pero más allá de eso, Bote, donde a todas partes donde yo fui después de que salí del Medellín. A mí siempre me reconocían o siempre me hablaban. Era del Medellín del 2002. Me decían, pone, es que ustedes tenían un combo, pone. Ustedes eran impresionantes. Hasta ahorita, hasta lo último que hice que fue con Orso Marzo. Los muchachos más jóvenes que eran pelados jóvenes. Me hablaban de ese Medellín. Que, ay, yo lo veía usted cuando estaba. Yo mejor dicho. De ese Medellín dio mucho para hablar. Y la verdad que uno se siente como halagado siempre que ve la foto esa de la bombonera. Que es la que más resalta por ahí cuando la sacan en medios. Y bueno, quedar uno ahí en esa foto para uno es motivo de orgullo. Bueno, y de los amigos que trajo el fútbol. Yo de que León, calle, que le decimos León. Pero que está entrando con nosotros. Es uno de los grandes amigos tuyos. ¿Con quién mantenés contactos y de los que te quedaron así como del fútbol? ¿Con quién todavía hablas? Hablo con Roberto. Hablo mucho con Calle, que nos saludamos más bien seguidito. Con Chiguiro. Hasta hace poco estaba hablando mucho con el Chumí Álvarez. Con Dieguito Álvarez, que por ahí nos seguimos por Instagram. Y muchas veces pues el saludo. Pero con el que más es con Calle y con Chotos. La verdad que son uno de mis mejores amigos en el fútbol. Lo mismo que Lewis, que desafortunadamente pues uno pierde mucho contacto. Lewis que no es de redes sociales ni nada. Pero uno siempre los tiene presentes. Y por ahí nos falta uno que otro día pues el saludito. Y la verdad que cada vez que uno le da, que le da como esa nostalgia a uno. Como que le dice a uno la piel de volverse a él tantos años atrás. Y saber todo lo que se vivió, todo lo que compartimos. Y es lo único que queda a bote esto del fútbol. Los amigos. Y creo que nosotros, es que nosotros vivimos mucho tiempo en Medellín. Y en esa camada salieron demasiados jugadores. Los que se fueron para el extranjero. Después fueron llegando ustedes. Los Jaime Castillo y yo. Los Diego Álvarez. El Juan Pablo Pino. O Aloye, mi bro. Mejor dicho, yo con todos me abro. Corredor. Iban corredor. No, es que con todos. Con todos bote. Y la verdad que es lo que le queda a uno. Yo siempre que puedo les pongo un saludito. Y contento de eso. Muy bueno. Con el paso que tuviste, digamos, en Huila y en Junior. ¿Qué te quedó? En esas dos ciudades, sobre todo, que fue donde duraste más tiempo. ¿Vos de qué me quedó? No, seguir aprendiendo. Vos sabes de que Medellín ya tenía un tiempo que era insoportable. Que no, no, no. Pero ahí empecé a valorar lo que era la ciudad, lo que era el Medellín. Uno siempre que se va quiere regresar, quiere volver a su equipo, al equipo que lo vio crecer a uno. Pero también, pienso que en Huila hice y dejé muchos amigos. Ya tuvimos la oportunidad nosotros de compartir, vivimos juntos. En una ciudad pues que, a pesar de todo, es bonita. Y en Junior que tuve la oportunidad de quedar campeón, subcampeón. También con grandes jugadores como Giovanni Hernández, Carlos Baca, Teófilo. Mejor dicho, había un combo enorme, grandísimo. Y de todas las ciudades aprendí un poquito vos. Es que es una de las clases que a mí siempre me generó algo especial. En Barranquilla. Y cuando te fuiste para allá, me dio mucha alegría. Porque sabía que era un entorno futbolero que te íbamos a favorecer mucho. Porque es una ciudad de fútbol, es una ciudad alegre. Ibas a tener compañeros que conocías y que te iban a acoger. Y mira que terminaron haciendo una gran campaña. Y lo que vos decís, mira, los lugares de tanto talento que nos compartiste. Me encontré, después de tanto tiempo que volví, me encontré con Choto. Entonces, no se me hizo así como muy desconocido el tema. Porque estaba con Giovanni, que cuando yo empecé en el Medellín. Giovanni Hernández estaba en esa época, me llevaron a una pretemporada. Y él ya me conoció, ya conocía de quién era yo. Estaba el Llanes. Había un programa de jugadores importantes de mucho nombre, de mucho nivel. Y bueno, a mí se me hizo muy fácil allá, por lo que usted dice. Porque el entorno futbolero que hay allá. Y la verdad que yo, cuando pasé por otro equipo, es que volví a Barranquilla. La gente no se olvidaba de la huella que había dejado yo allá. Qué bueno. En selección Colombia Mayoras alcanzaste a estar en algún amistoso, ¿cierto? ¿O no? Sí, bote, yo estuve en el año 2005. Después de que íbamos campeón en el 2004, en el 2005 me llamaron. Porque, mejor dicho, es que si no me llamaban con esa... Estaba volando. Sí, estaba, me fue muy bien. Y fuera de eso, es que al lado de Neider, todo lo que yo tiraba, todo lo que yo hiciera. Me salía bien, porque siempre estaba él. Yo le metía unos rocazos a eso y además la paraba como fuera. Y bueno, me tuvieron en cuenta después de Reinaldo Rueda, que también me había tenido en Medellín. Que duró poco, pero que ya me había visto. Y sí tuve la oportunidad de estar como en tres partidos amistosos. Es una oportunidad muy bonita realmente. La dirección de mayores, aunque sea en amistosos, requiere de unos méritos grandes con él. Porque es que realmente en el país de nosotros hay muy buenos jugadores. Entonces es muy especial tener ese recuerdo para vos. Sí, bueno, uno ir a la dirección pienso que es el mayor logro para uno vote. Uno vestir la camiseta de Colombia. Desafortunadamente no fueron en partidos oficiales o eliminatorios. Pero queda uno como conocido orgullo de que al menos se la pudo. Uno siempre quiso más, pero bueno, desafortunadamente no se pudo. Sí, es verdad, creo que el mejor legado también fue que cada que te tocó en algún club siempre respondiste. Siempre fuiste un jugador que en la cancha lo entregaba todo. Que más allá de cualquier otra cosa que en su momento hiciste o no hiciste, que hace parte del crecimiento de uno en la vida. Yo siempre admiré mucho de vos esa entrega y ese compañerismo porque fuiste uno de esos líderes que no regañaba a los pelados ni les tiraba duro, sino que todo lo contrario. Te gustaba acoger, te gustaba ayudar a la gente, hacerlos sentir con confianza, hacerlos atrever. Y yo creo que yo que compartí tanto con vos y sobre todo que éramos compañeros de posición, aprendí mucho de ese compañerismo y esa manera de ser tuya, esa nobleza que siempre has tenido como ser humano. Y eso es muy valioso en una persona. Entonces, con eso siempre tengo muchísimo agradecimiento porque aprendí mucho de vos. No solamente en lo futbolístico, sino en esa manera de relacionarte siempre con los demás, queriendo que a los demás les vaya bien. Porque fuiste una persona que no era egoísta ni que se preocupaba por, digamos, ser la figura a vos, sino que realmente que le fuera bien al equipo. Sí, Bote, no. Afortunadamente, como yo siempre lo dije, fui un líder, un líder muy positivo de los que no siempre era para bajar una caña o siempre fui un líder para apoyar. Nunca me vieron diciéndole una mala palabra a un pelado joven y eso me lo valoraron mucho en Fortaleza. Cuando llegué a la primera vez que tuve la oportunidad de ascender con Fortaleza, ahorita que estuve en Orsomarzo, que hasta por eso me llevaron, porque yo pensé que ya iba a terminar mi carrera cuando me suena el celular y me dicen que si quería ir a Orsomarzo. Yo no conocía nada, pero me hablaron y bueno, tuve la oportunidad de ir y estar allá dos años, dos años y alguito estuve en Fortaleza. También duré bastante y era de lo primero que me valoraban los muchachos, los más jóvenes, la forma de yo entrenarme, de que nunca un regaño, de que yo fuera a decirle, es que yo sigo campeón pelado y usted nada, nada de eso, porque nunca escucharon de mi boca una mala palabra. Y bueno, son cosas que lo llenan mucho a uno como persona. Iván Corredor, que es un gran diálogo en la parte administrativa, también me lo ha reseñado muchas veces, que había agradecido conmigo porque siempre estuve apoyándolo, porque siempre era las palomaditas de siempre animarlo, de ayudarle y para mí pues los muchachos de ahora en día, muchos que no son de Medellín, pero que son de otras partes que pude ayudar en ese momento, pues para mí es gratis y tanto. Sin duda. Bueno, hay un personaje que tenemos que hablar porque fue, digamos, entre comillas, papá de los dos y que lo queremos mucho, que es el profesor Javier Álvarez, que es una persona más allá de lo deportivo, que le aprendimos también muchas cosas como ser humano y que creo que tenía como un especial afecto por vos y que siempre te respaldó, siempre quiso tenerte en los equipos, siempre se figura con él. Y es una persona que nosotros pues siempre creo que le vamos a ser agradecidos. Total, bote al profe Javier, es una persona que, o sea, uno a todos les tiene mucho aprecio porque de una u otra forma de todo le aprendimos, pero usted sabe que el profe Javier para nosotros fue un papá, un papá en todo el sentido de la palabra porque a pesar de lo que usted dice, de que yo muchas veces me manejé mal, de que mis actos de indisciplina, él siempre estuvo ahí apoyándome, siempre tenía una palabra de aliento para mí, de que dejara de hacer lo malo que estaba haciendo, que me encaminara. Y bueno, desafortunadamente usted sí tiene el número de él, pues me lo puede enviar porque yo hace rato que quería saludarlo porque es una persona a la que le debo demasiado. Usted más que nadie lo sabe por todo lo que yo pasé en el fútbol y en mis momentos y que me gustaría como volver a hablar con el profe y bueno, saludarlo. No sé qué es de la vida de él, qué está haciendo ahora en día. Sí, el profe ha tenido varios puestos últimamente, estuve dirigiendo en Panamá, después tuve un cargo administrativo en Tolima hace poco y ahorita no hablo con él, pero claro que ahorita te paso el número. También estuve con Lewis hace poquito, hablamos de vos y siempre que nos encontramos hablamos de... En estas épocas del Neiva, con Nati también estuve, ya tiene los hijos muy grandes, ya tiene esos hijos muy grandes. Lewis ya, y Lewis ya se retiró, ya paró. Pues él dice que ya cree que sí, ya va a llegar el momento. Juan de Valencia es otro que también está como en esa decisión ahora porque está con una molestia grande, una rodilla, tiene como una lesión crónica y no se puede recuperar bien. Que Juan es otro también hermanito de nosotros que también estuvo con nosotros, que lo queremos y mucho y que es de muy niño. También le dimos a esa capacidad, esas condiciones que están y gobernadores que tiene. No, mejor dicho, es que había una camada de jugadores impresionantes. Después de esos del 2002, ahí venía, mejor dicho, una camada impresionante. John Valencia, mejor dicho, había Nicolás Torres, que eran jugadores que uno decía, estos van a... Van a hacer acá también historia en el club y por eso cuando tomaron la decisión de que se fuera Choro, Roberto Carlos, que se fuera David Montoya, Tresor, era porque sabía lo que se venía ahí abajo en las divisiones inferiores. Sí, realmente fue una camada donde salieron un montón de jugadores y eso es lo que estamos tratando hoy en día también de nosotros hacer, que vuelva a estar llena de jugadores con potenciales divisiones menores, que seamos honestos en el trabajo y que los intereses personales los debemos a un lado por siempre beneficiar al club y que tenemos que prepararnos para eso, para devolverle también un poquito de todo eso que nos dio el club a nosotros a través del trabajo. Total, total, yo me alegro mucho de esa gestión que está haciendo ahí y con todos esos muchachos, seguro que te van a aprender bastante porque hasta uno que es mucho mayor que usted, yo tenía mucho que aprenderle y tenía mucho que aprenderle porque tú eres una persona diferente, sos demasiado bueno, pero a las personas buenas también se le aprendía mucho y usted sabe que sí, en su momento se lo dije y bacano que ahora estés en ese cargo y seguro que tenés mucho, mucho por aportarle al Medellín, que es el amor de nuestra vida. Así es, estamos muy contentos y bueno, me alegra muchísimo poder haberte tenido acá. Realmente es un gusto verte como amigo, como hermano y para la gente yo sé que va a ser motivo de alegría del programa porque les gusta saber de sus referentes y yo me soñé algún día, se lo he dicho a don Raúl, y ojalá que me pare la caña un día de hacer un partido con toda esa camada de sus compañeros que hicieron cosas tan importantes y que haya un partido de exhibición para la gente donde juegue, de hecho, tomado, tresor, voz, bueno, leal, toda esa camada de jugadores amaranto que le dieron tanto al club y que yo sé que a la hinchada le encantaría hacerle un reconocimiento y que sería un compartir de gente que tiene mucho sentido de pertenencia por la institución y que también yo lo hago a manera de construir esos modelos de futbolistas que estamos tratando de construir para que ellos vean referentes reales que le dieron mucho al equipo y que para nuestra historia son importantísimos porque a la hora de construir cosas no podemos olvidar de la gente que entregó y dejó un legado para que nosotros podamos seguir el camino y ojalá también por qué no pues que algún día cuando terminas de estudiar puedas traer con nosotros y aportar también de tu experiencia y lo que vas a aprender allá que es, te repito, que es mi escuela preferida de fútbol, la española y también me identifico mucho con esa escuela, sobre todo ahorita que vas a empezar a escuchar de Paco Seirull que es uno de los grandes referentes de la metodología del fútbol mundial y otras muchas personas que han hecho muchas cosas importantes no sé si quieres dejar un mensaje final para la gente, un saludo si quieres saludar a alguien especial, lo puedes hacer ahora y agradecerte pues y mandarte un abrazo de mucho cariño por haber atendido pues al llamado No Boti, usted sabe que sea para usted, para el Medellín siempre estoy así con los brazos abiertos por todo lo que me dio Medellín porque no fuimos nosotros sino que fue más Medellín lo que nos dio a nosotros como dicen por ahí, los jugadores pasan, las instituciones quedan pero no, agradecerle al Medellín por tantas cosas que me dio porque me hizo persona, porque me hizo gente a toda esa gran hinchada que en su momento pues nos apoyó que siguen apoyando al club a todos esos jugadores que ahora en día están decirles pues de que están en un equipo grande de Colombia que los sigan representando como lo están representando de que ahora hay muchos intereses como como no sé, el dinero, tanto empresario que hay que ahora ya muchas, es mucho más que la plata por verdaderamente sudar o querer una institución decirles que no, que están en un grande que lo quieran como tal y no Boti, gracias por la invitación a toda esa hinchada pues mandarles un abrazo gigante y que sigan apoyando al equipo como siempre lo han hecho en las buenas y en las malas